¡Hola! ¡Rust News! Ahí yo creo que hay mejor, ¿verdad? Bueno, pues TheBlog47 ya ha posteado hoy mismo, 13 de febrero, por el señor Gary Neumann Se titula Carreteras o Caminos y Recargas Eso es lo más importante parece ser de la semana Lo primero, André ha metido carreteras Las carreteras van a conectar los Biomas y los Rad Towns Puedes caminar por ellos, están en una fase un poco prematura Pero bueno, dice que es mejor que... Tiene que trabajar en millones de mapas generados proceduralmente Dice que habrán algunos problemillas y tal Pero bueno, tenemos unas carreteras, ya veis, tiene como unos postes telefónicos Y unos caminos que van a conectar un Rad Town con otro Así que imagino que irán rodeando más o menos el mapa De modo que, bueno, para encontrarnos con amiguetes y tal Yo creo que va a venir bastante bien, ¿no? Digo yo, o sea, si estáis en un Rad Town, otro está en otro Rad Town Sabes que si vas a ir por un camino, cuando encuentres el camino Sabes que vas a poder llegar hasta donde esté tu amigo Si vas caminando por el camino Espero que sea así, vaya Recarga Dice que empezaron a hacer un sistema loco de recarga Las cosas de Gary Neumann, ya sabéis como es, ¿no? Que pulsaba la R, dejando pulsada la R Te salió un menú en el que elegías el tipo de munición y tal Muy parecido a lo que hemos visto en un turnet, ¿no? En Unchorned Ya sabéis que si pulsamos la T podemos sacar el cargador Podemos elegir tipos de munición y tal Pues aquí también era así Podrías rellenar los cargadores con tipos de munición diferentes Entonces después se han dado cuenta que eso era una mierda El amigo Gary, además lo dice así Un gran montón de mierda La ha dicho él, esto es una mierda Y la han cambiado todo Y lo han puesto en una recarga normal y corriente Tú tienes los cargadores en tu inventario Le das a la R, recarga y a pegar tiros, ¿no? Eso es lo que hay Dice que Goosey ya ha hecho las animaciones de recarga para todo Y que todo es... Que mola un montón Que mola un montón Coño, que está de puta madre No se puede traducir esto Está de puta madre Sistema de ítems Vale, esto del sistema de ítems es un poco... Para que la gente pueda editar Los ítems que hay en el juego ¿No? De una manera fácil Entonces han creado una web En el que se pueda Poner las descripciones de los ítems y tal Sin tener que programar Y sin tener que saber de Unity Ni de nada Eso es una cosa pues un poquito Para hacer las cosas un poco más ágiles Como dice Bueno, esto no es cosa de contenido No es una cosa importante para mí Por lo menos las cosas que a mí me gusta comentar, ¿no? Luego problemas de compilado Que eso tampoco tiene nada que ver con nosotros Dice que durante esta semana Ha estado el servidor Digamos, la versión de desarrollador El devbranch Ha estado inactivo Durante unos cuantos días Porque han tenido un problema Con el compilado de Unity Y bueno, han tenido un error ahí bastante chungo Que bueno, que parece ser que ya han solucionado El anticheto Bueno, ha habido un hack Ahora mismo un hack bastante Bastante, bueno Que por lo visto lo ha liado bastante fuerte, ¿no? Con respecto a recursos Podrías tener un montón de materiales De recursos, ¿no? Para hacer lo que te diera la gana Y bueno Pero bueno, esto Han parcheado El lunes pasado han parcheado El Easy Anti-Cheat Y las personas que utilizaban este hack Pues no les va a funcionar El juego ahora Entonces dice que tienes que Redescargar la versión no hackeada De los archivos Y podrás jugar de nuevo Yo creo que esa gente Deberían haber sido baneados Pero bueno Ya cada uno, ¿no? El back Ojalá Ojalá Los haya fichado Y caigáis Y caigáis todos vosotros Pero bueno Parece ser que Tenías que verificar El contenido de tu juego Y redescargar una versión No hackeada Pero bueno Un rollo Y de momento Windows 10 Está clasificado Como si fuera Como si fuera trampa Si tienes Windows 10 Parece que falla Y no puedes jugar Pero bueno Dice que los chavales De Easy Anti-Cheat Están trabajando en ello Analytics de Unity Bueno Esto nos da un poco igual a nosotros De hecho lo pone aquí De nuevo Una cosa más para nosotros Que para vosotros Simplemente cosas de estadísticas Y movidas que a nosotros Nos dan un poco igual ¿Verdad? Por lo menos a mí me dan igual Es cosa para ellos Para ellos A ver Bueno Digamos más fácilmente Dice que se puede utilizar En iOS y en Android Y puedes ir mirando Las estadísticas Como el número de jugadores El uso de memoria Y el framerate medio De un servidor Yo creo que está interesante Para ellos Para los desarrolladores Cambios en los Sprint Bueno Hasta ahora En el parche del lunes Vimos un cambio importante En el Sprint No podíamos golpear Mientras estábamos Sprintando Y eso me ha dado muchos problemas Como ya sabéis Yo soy un fan de la lanza Me gusta mucho la lanza Pegar lanzazos a la gente Y yo suelo usarlo Evidentemente con el Sprint Corro hacia ello Golpeo Y me retiro Pero Con el último parche No podía golpear Mientras Sprintaba Así que Bueno Han cambiado eso Porque era un poco incómodo Si ibas corriendo Hacia un enemigo Tenías que soltar El botón de correr Golpear Y luego volver a pulsar El botón de correr Ahora lo han cambiado De manera que Cuando tú golpeas Tu personaje deja de Sprintar Automáticamente Durante unos segundos Y luego continúa corriendo Yo creo que así Va a funcionar bastante mejor Y es mucho más Mucho más Digamos Dinámico ¿No? Así que bueno Condición de los ítems Y el Recolección Y recolección Bueno Dice que se ha cambiado El modo En que los ítems Van cambiando la durabilidad Su condición Y tal Y ahora Cada arma Parece ser Que define explícitamente Cómo se comporta Cuando golpea Un objeto Cuanto O sea Cuanto puedes conseguir Cuanto se desperdicia Y cuánto daño Puede recibir Digamos El ítem Antes de romperse ¿No? En este caso Un pico Un hacha O lo que sea O sea Que va a estar Bastante bien Eso ¿No? Dice que Los valores Para equilibrar Ahora mismo Las herramientas No están terminados Pero que Con este sistema Va a ser Mucho más Fácil Les va a dar Mucha más Flexibilidad Para Para ver Cómo se comporta Y poder ajustarlo De una manera Mucho más Mucho más Precisa ¿No? Así que En adición En vez de De que la Recolección Te dé Cada tipo De recurso Contenido En el objeto Te dará Un tipo De ítem A la vez Así que Bueno Pues parece que Ahora con cada golpe Te va a dar Un tipo de recurso No te va a spamear Tres tipos De recursos Como pasa ahora ¿No? Que le das a una roca Y te sale piedra Sulfuro Y no sé qué ¿No? Ahora le vas a dar un golpe Y te va a dar Más de cada uno Pero solo de un tipo O sea que al final Te va a dar el mismo número Pero no te va a spamear tanto Ellos sabrán ¿No? Lo que están haciendo Luego tenemos aquí Una cosa interesante Han abierto un hilo Aquí lo tenemos El develop membrane Un hilo para La pestaña De desarrollador ¿No? Para la versión de prueba Digamos que están Ellos probando y tal Aquí se pueden poner bugs Y se pueden discutir Cosas y tal Por supuesto en inglés ¿No? Si encontráis Hay gente que me estuvo Escribiendo esta semana Que donde podían ¿Cómo diría yo? Donde podían Decir Un fallo que habían encontrado Y tal ¿No? Donde podían ¿Cómo se dice eso? Coño Se me ha olvidado la palabra Tío Cuando uno Un bug Vamos a No sé qué Un bug A reportar Coño Se me había olvidado la palabra Reportar Madre mía Tengo el cerebro Carcomido Pues eso Para reportar bugs Y todo eso Pues vais aquí A este A este hilo Bueno lo tenéis aquí En la página Playroost.com ¿Vale? Playroost.com En el mismo The blog Tenéis aquí El enlace directamente ¿Vale? Le dais ahí Y podéis escribir Lo que sea Por supuesto en inglés Si le escribís en español Seguramente no os van a hacer caso ¿Vale? Equilibrio general Dice que Odio tener que postear esto Toda la semana Pero dice que Que mucha gente Se cree que el juego Ya es así ¿No? Mucha gente Esto es una mierda Las casas ahora Se reidean muy fácil Esto tal Que él sabe que esto No está equilibrado Ni las armas Ni el daño Ni la manera de recolectar Ni como se rompen los ítems Ni como se rompen las casas Que todo eso Tiene que ser equilibrado Que ahora mismo Simplemente están trabajando Y es una cosa Que va en camino ¿No? Otras cosas La comida enlatada Ahora nos va a dar Una lata vacía Cuando nos la comamos Las latas vacías Ahora se pueden Derretir Y convertirlo En metal fragments En campfires Eso va a estar bien Porque si al principio No tenemos tela O lo que sea Podemos hacer un campfire Y hacernos nuestros primeros Metal fragments Para poder hacernos Incluso un Yo que sé Una cerradura O para hacernos Un hacha O lo que sea ¿No? Va a venir bastante bien La piedra O sea La lanza de piedra Ahora para hacerla Va a requerir Piedra y una lanza de madera No como antes Que era madera y piedra Ahora una lanza de madera Y piedra Luego El sleeping bag Ahora cuesta 30 En lugar de 50 Eso ya lo habéis visto En mis vídeos Porque eso fue En el parche del lunes pasado Y las lámparas De mano Las lamparitas estas Ahora consumen combustible Así que muy bien Bueno Pues según dice el amigo Gary Ha sido una semana Un poco lenta Han hecho algunas cosas Pero aparte de las carreteras Y del sistema de recarga Dice que no hay tampoco Grandes beneficios Ni grandes cambios ¿No? Como dice esto Todo esto que acabo de anunciaros A vosotros No está aún Van a ponerlo la semana que viene La semana pasada Dijo que era el lunes Pero ahora está diciendo Que no es el lunes Está diciendo que será Probablemente a principios De la semana que viene Eso significa que el lunes No va a estar ¿Vale? Seguro O sea Y las malas noticias Este update va a requerir Un wipe total De los mapas Y de los blueprints Vamos a gastar Estamos subiendo todos los días Un par de videos En ese canal Y aquí solamente uno Así que os recomiendo Que os suscribáis Así que nada Señores Ya está todo De puta madre Me parece que está bastante bien Ya vamos viendo más cambios Están pasando cosas Bastante buenas En este juego Y dentro de nada Pues estaremos jugándolo A tope Por supuesto Así que nada Nada más que añadir ¿Vale? Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente video Así que un abrazo Y hasta luego Bye